Cuidado compadre, no sea malo, vaya más arriba Vaya a volver quemando allá, si ven un Choloma, de ahí regrese ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso, por ahí, por ahí está! Y seguimos Y ahora sí, maestro, estará poniendo alguna cancioncita para que se queme la vaca La vaca con cara de perro Vamos a verlo, maestro Siga, 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 siga Siga tocando ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Sabroso, sabroso! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito sabroso! ¡La quema del vestido! ¡Gracias! 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 ¡Y que viva la Virgen del Carmen! ¡Viva los segundos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!